Hola mis amigos de Youtube encontré algo muy interesante y no es nada más ni nada menos que el GTA Terror Mod Ultimate Y este es mi anunción de que voy a comenzar a cazar ciertos mitos creados por Gameox Así es que me sintonicen para ver donde se encuentran los vídeos unos serán locuendo y otros de música Muchas gracias